Pues tenemos expectativas altas porque igual que nuestro resto de compañeros estamos en primera línea porque estamos recibiendo día a día lo que son pacientes en emergencia sin saber cuál es el estado de ellos. Claro que sí porque en realidad es un beneficio que estamos teniendo, o sea, prácticamente miremoslo como una bendición de Dios porque si no quisiera que llegara la vacuna a nuestras manos pues hubiera un impedimento para que se pudiera llegar a nuestro país. Claro que sí agradezco porque en cierta manera no solo están tomando al personal médico especialista ni nada sino que también están tomándonos mucho en cuenta lo que son los médicos en servicio social y a nosotros los médicos internos.